Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es responsabilidad de la política. Los políticos, casi todos, no todos, pero casi todos los políticos han hecho que la gente no crea más en ellos, que nosotros mismos los que estamos en los partidos políticos no creamos más en las soluciones que muchas veces se dicen que van a ocurrir. Por eso es que nosotros estamos en este espacio del de Patricia Bullrich, porque creemos totalmente convencidos, te lo digo, de que no es una opción más, es la única opción capaz de sacar este país adelante por el coraje, por los valores, y cuando te digo, no solo los de ella, digo los valores de todo nuestro equipo. Nosotros, nuestra lista de diputados nacionales es una lista que viene de la actividad privada, que viene del llano, que viene de la producción, que viene de los municipios, que viene del interior de la provincia. Tan es así que solamente dos o tres son de la capital de Córdoba, el resto somos todos del interior. Uno es intendente, el otro es productor, el otro es emprendedor. Somos todos gente de la actividad privada que nunca hemos estado y que tenemos muchísimas ganas de estar para hacer las cosas distinto. Justamente por esto, porque la verdad, la política no nos está dando soluciones. Y una, a mí me duele mucho, porque yo además de productor agropecuario soy politólogo, y la verdad que 40 años de democracia y que los chicos te digan que la democracia no sirve o que no le resuelve los problemas, sobre todo los más jóvenes, a mí me duele mucho. Y me parece que no está bueno que tengamos que pasar por esto, porque no hay otra solución que no sea la democracia, no hay otra solución que no sea la república, no hay otra solución que no sea la constitución y las leyes. Y los países serios salen aferrándose a la ley y que todos la cumplamos, pero de arriba para abajo. Siempre es así. La ley tiene que ser cumplida de arriba para abajo. El gobierno y los políticos tienen que ser los primeros que se allanen ante el pueblo. Y me parece que el divorcio que hay entre la clase política, que incluso algunos hasta la llaman casta, y el pueblo es enorme. Por eso lo que está pasando de que la gente no va a votar, de que la gente se siente incomprendida, que la gente no se siente contenida, es lógico. Y por eso nosotros le pedimos a la gente que vaya a votar. Es la mayor rebeldía que lo que vos le podés hacer a un político de la clase política. Lo peor que le podés hacer para ellos es que vayas a votar y que ejerzas tu derecho de decir vos quiénes son los representantes que te van a convocar y que van a sacar el país adelante. Patricia Bullrich es una figura indudablemente muy fuerte en la política argentina, porque además viene de un peronismo militante. Mirá, ella es una militante de toda la vida. Es una militante de sus ideas, de su juventud. Tiene una historia de vida. Es decir, hay una canción que dice que me gustan las mujeres con historia. Bueno, es eso. Todos tenemos que tener una historia y no arrepentirnos de lo que hicimos. Si lo hicimos honorablemente, lo hicimos con el corazón y haciendo las cosas de manera respetuosa y sabiendo que en cada momento de nuestra vida respetamos nuestros ideales y no jorobamos a nadie, me parece que está buenísimo. Yo creo que prefiero toda la vida a alguien que haya militado durante toda su vida con convicciones y valores morales que no gente que dice que no estuvo y estuvo o gente que viene a hacer negocios a la política, por más que sean nuevos. Porque muchas veces los nuevos son peores que los viejos. Pero yo creo que Patricia encarna hoy los valores tan simples de una sociedad que los ha perdido. La humildad, la honestidad, la vas a encontrar viviendo en la misma casa que hace 25 años o 30 años, en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. La vas a encontrar vistiéndose como cualquiera de todos nosotros. La vas a encontrar viajando en el avión más barato que encuentre o viajando con nosotros en los autos porque no tenemos plata para la campaña y hacemos una campaña austera. Es eso.